La va a poner Nico, así llegó el primero, recorta Nico, pisa área, sigue Nico, tira la bicicleta, Nico, oh, es un golazo, es un golazo, goooooool Del Athletic Club en el 20, gol de Gorka Guruceta, apareció el Donostiarra para presentar el interior como hacen los grandes goleadores Pero antes, ¿qué pasó antes? Déjame que te lo explique, que recibió Nico Williams pensando que podía meter un centro